hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando de juan soto realmente se siente cómodo juan soto con los yankees de nueva york estaremos hablando de un lanzador de los medias rojas de boston que iguala récords de pedro martínez y estaremos hablando señores de yancarlo stanton que vuelve a entrar en polémica por el corrido de base que está haciendo no está dando al cien por ciento y está corriendo trotando y eso ha formado una polémica en cuanto a eso así que pendiente a estas informaciones antes de empezar quiero recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios voy a dejarte un link y ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas tales cuales o neal cruz ya lo hemos entrevistado a lo hemos entrevistado david garcía también marcelo zuna reynaldo lópez esas son las entrevistas que hemos realizado dos de ellas por un amigo mío y tres de ellas por mi parte seguimos trabajando vamos a ver si este fin de semana podemos traerle entrevistas nuevas porque ya los philly vienen a jugar aquí a philadelphia ellos ellos están en la ruta no han podido llegar aquí a philly pero ya desde viernes sábado domingo y lunes van a estar jugando una serie de cuatro partidos con san francisco y vamos a ver que podemos pescar en esa en esos partidos así que dicho esto vamos a empezar con la primera información y tenemos que hacerlo con giancarlo es tanto yancarlo es tanto un jugador de los yanquis de nueva york sorprendió a todos con su gran con su cambio físico para la temporada 2024 de la mlb pero parece que eso no fue suficiente para que dejar atrás su torpeza para correr las bases porque volvió a levantar polémica por esto durante el juego del pasado lunes 29 de abril el toletero fue puesto a en la segunda base mientras intentaba avanzar a segunda con un batazo al jardín derecho en la sexta entrada contra los orioles de bóltimo el lunes pasado y fue puesto a en la segunda base lo que se suponía que debía ser un hit sin problema para austin wells en el 99.9 por ciento de las veces terminó convirtiéndose en un fielder choice ya que es tanto un dudo por un momento y terminó cobrando gran importancia en la eventual derrota 2 a 0 ante los orioles de bóltimo no sea que austin wells dominican york dio un sencillo y en vez de ser un sencillo nítido lo que fue un fielder choi porque porque hicieron más allá en carlos tanto en la segunda base señores desde un inicio se vio la pifia del grandulón pero el siguiente bateador glaber torre conectó un sencillo al central que hubiera representado una carrera aunque con es tanto en las bases claramente no podíamos suponer que hubiera anotado esa es otra cosa que ya lo están teniendo en cuenta de que si él está en segunda y da un sencillo ya no están confiando de que lo mandaría gajón en automático porque porque él no está corriendo entiende entonces ya no es tan seguro de que él vaya a anotar con un sencillo mientras él se encuentra en la segunda base el año pasado jean carlos tanto fue blanco de críticas por un polémico corrido de bases en que con un encuentro los astros de houston y ahora volvió a hacerlo tal vez ya no es un problema físico sino de actitud y concentración y es la verdad porque el año pasado todas las lesiones y todo esos esas polémicas de corrido de base se lo adjudicaban a que él estaba fuera de forma estaba como sobrepeso para el para el peso de él este año vino heavy el físico sorprendió a todo el mundo que guau y ancarlo y como quiera sigue haciendo lo mismo en el caso de el corrido de bases así que ahí está yo siempre he dicho para mí el segundo peor contrato en las grandes ligas que le han dado un equipo es a y ancarlo es tanto el primero ya lo vimos los otros días que se lesionó nuevamente es antonis rendón de anaheim y ancarlo están donde los yanquis pero ya creyeron 300 y pico de millones y no no ha resolvido lo que debería pasando con la siguiente información tenemos por aquí vamos a hablar de este lanzador de los media roda de boston dice por aquí boston o los lanzadores de boston están poniendo números que nadie esperaba en la temporada 2024 de la mlb en gran parte a las actuaciones de sus lanzadores uno de sus abridores hizo historia tras igualar una marca que sólo ostentaba pedro martínez oigan qué leyenda salón de la fama mi jugador favorito uno de ellos porque mis dos jugadores favoritos de toda la vida la grande liga ha sido pedro martínez y mani ramid esos son mis dos jugadores de toda la vida de acuerdo a sarah leyes de mlb puntocom tanner book se unió al integrante del salón de la fama pedro martínez como los únicos lanzadores del equipo de boston en tener tres aperturas con nueve ponches o más y ninguna base por bola en un mes de calendario el dominicano lo consiguió en agosto del 2000 o sea pedro martínez consiguió esta hazaña en el 2000 tres partidos con más de nueve ponches con nueve o más de nueve ponches y cero base por bola es increíble increíble dice aquí en su última apertura la selección de primera ronda tuvo una labor de seis entradas y dos tercios permitiendo sólo una carrera y cuatro hits sin base por bola y nueve ponches su efectividad ahora se encuentra en 1.60 cabe recordar que pedro está inmortalizado en cooper town y fue uno de los mejores lanzadores de su generación por lo que estar incluido con él es un gran logro para tener book y otra cosita que quizá ustedes no sabían es que señores pedro martínez creo que fue por 10 bien que lo declararon así pedro martínez ha sido el mejor premio saiyon de la historia de la mlb o sea de todos los jugadores que se han ganado premios saiyon que han pasado mucho súper estrellas el mejor saiyon con los mejores números de por vida fue el de pedro martínez y que anoten eso por ahí para que lo tengan una lo tengan anotadito por ahí cuando nos pregunten quién ha sido el mejor pitcher que ha ganado el saiyon con mejores números pedro martínez de toda la vida dice por aquí además pedro martínez también ganó el saiyon en esta temporada del 2000 con una efectividad de 1.74 por lo que si tan el bus se mantiene con estos números podría estar en la pelea por el premio en la liga americana con algunos votos vean esos y pero martínez tan grande señores él hizo eso en el nuevo 2000 y fue y fue saiyon de esa temporada así que ahí está va bien el picheo de agosto por lo menos por el crowd for tanner hook y el otro gargüey lo que también están haciendo un buen trabajo señores pasando con la siguiente información hay una pregunta que quiero hacerle a todos ustedes por aquí qué tan cómodo se siente juan soto en los yankee nueva york yo creo que esa respuesta los números de él la van a responder y que dice por aquí juan soto llegó a los yankee nueva york con muchas expectativas para la temporada 2024 de la mlb y además con la interrogante sobre su futuro en la agencia libre pero qué tan cómodo se siente el dominicano en el bronze el jardinero está viviendo uno de los mejores inicios de su campaña en o sea de campaña en su carrera ni incluye ni siquiera cuando el ganó campeón en 2019 con washington de acuerdo a sarah lanes de mlb puntocom en casi cualquier estadística cuenta con su mejor comienzo desde el 2020 cuando batió 351 de porcentaje de envasarse bueno 300 351 de promedio con un porcentaje de envasarse de 490 y un porcentaje de slogging de 695 en 47 partidos eso fue en el 2020 cada elemento de su línea ha aumentado por ejemplo 316 de bateo 429 de promedio de envasarse 553 de slogging es la mejor en su primero 30 juegos de una temporada desde que batió 368 492 de promedio de envasarse y 764 en la campaña cortada del 2020 sus 7 cuadrangulares 63 bases totales 24 carreras impulsadas y 60 veces llegar a base de manera segura es su segundo mejor resultado en cualquier inicio de 30 juegos solo detrás de la temporada 2020 cuando conectó 11 cuadrangulares totales bases totales 81 31 carreras revolcadas y 65 veces llegó a base de manera segura además esta es la segunda vez que se envasa al menos 60 veces en su primeros 30 partidos los únicos jugadores con más inicio de este tipo antes de cumplir 26 años de edad desde el 1900 desde el 1900 son mickey mantler que lo hizo cuatro veces lugar y lo hizo 3 y jimmy fox lo hizo tres veces también oigan en donde está encasillado juan soto entonces esto yo creo estos números yo creo que responden su pregunta de que si él está cómodo en el yankee estéreo y dice por aquí volvió a la pregunta juan soto se siente cómodo en yankee creo que esos números están más que claro que el dominicano se siente feliz y cómodo con el uniforme de raya por lo que todo quedará del lado de los yankee si quieren retenerlo antes de que se vaya a la agencia libre así que ahí está señores juan soto realmente está haciendo lo que él tiene que hacer lo que él sabe hacer y le voy a decir algo no fuera por juan soto no fuera por juan soto los yankee no mayor los yankee no tuvieran esos partidos que tienen ganado los números están ahí y él lo ha seguido demostrando así que me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto me la puedes dejar por ahí debajo en la caja de comentarios como siempre los invitamos a que se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho estos señores bendiciones y nos vemos hasta la próxima